Te quiero, me quieres, me dejo arropar por las alas de la ilusión, entre sus plumas acojo tus ansias y fantasías. Alzo el vuelo hacia tu rincón secreto, me sumerjo en la rima de tu universo, sobrevolando el esfuerzo de la prosa libre. Te quiero, me quieres, me tocas, te beso. Mientras con aleteos de mariposa, bañados en la escala de colores, humedecemos nuestros. Te quiero. Me buscas, me encuentras, te pierdes entre mis abrazos. Te siento ligera, casi abandonada y te cuesta escribir para dedicarme unos versos. Renuncias, te retraes, te excusas detrás de los miedos. Te quiero, me quieres, tú mi vida, yo la tuya.